Esta es la pastilla tal y como la sacamos de la caja con el jack hembra de conexión del cable y el sistema de captación y de sujeción al puente. El sistema de instalación es tan sencillo como lo que veis en este pequeño vídeo, simplemente conectar y escamotear el cable debajo del tailpiece. Si eres un intérprete de Bluegrass te interesa más esta otra opción que es conectarlo en la parte superior, en la pata superior del puente, puesto que así no va a interferir con tu forma de tocar. A continuación lo único que tenemos que hacer es fijarlo todo con las presillas que vienen incluidas para que quede bien firme y simplemente ya empezar a tocar. También se puede colocar con total facilidad en puentes de tipo compensado como este Grover que tengo en este baño. Y cuando lo hemos acabado de usar simplemente lo volvemos a quitar, lo guardamos en su cajita y de vuelta al estuche y a otra cosa mariposa. En definitiva, un sistema que te va a facilitar mucho la vida, tanto en el escenario, evitando acoples y también con las facilidades de poner y quitar cuando haga falta, como en el estudio, porque conectar el baño a sistemas multi efectos o a mesas de mezcla te va a abrir un montón de posibilidades creativas en cuanto a agregar efectos y hacer cosas marcianas, si quisiera. Y todo esto pues por un módico precio, si lo comparas con otros sistemas realmente merece la pena puesto que es bastante económico.